Resolver las cosas sin que se ejecuten como es. Usted ve cosas y usted dice, qué preciosidad. Pero si no se cumple, ¿para qué sirve eso? Vámonos con este joven, señor director. Este joven está acusado de abusar de una menor de edad y de embarazarla. Él niega los hechos, dice que la madre de esa joven tenía conocimiento de esa relación que él tenía con ella desde el mes de enero. José Abraham Contreras Mendoza dice que él se entregó, que no fue que lo apresaron. Acusado de este hecho de abusar y de embarazar de una menor de 16 años. Vamos a escuchar lo que él cuenta. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Explícanos. No, la mamá que está negada a la relación. Pero qué es cierto de que, bueno, ella es una menor de 16 años, ¿verdad? Pero tú tienes consentimiento de que ella es una menor, tú sabías todo. Sí. ¿Y su mamá también? Claro. ¿Ella te permitió que estuviera con ella? Sí. ¿Y por qué entonces te acusas ahora de que tú supuestamente la violaste y eso? No sé. ¿Qué tiempo tiene relación? Eres negro. Ella salió embarazada, entonces, te explico. ¿Tú eres inocente? Claro, pues su mamá sabía de la relación y aceptó la relación. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? No, no sé. Pues la mamá que fue a la fiscalía. Entonces, ¿qué tú tienes que decirle a la justicia? No, eso se va a aclarar. Pues yo, a mí nadie me puede buscar, yo fui y me entregué voluntariamente. Pero tú le has propuesto casarte con ella. Claro que sí, a ella misma le dijo. Está dispuesto. Sí. Y a la familia, ¿qué le puedes decir a ella? No. Todo está, nada más la mamá que está en eso. ¿Y por qué? ¿Han tenido problemas ustedes? No, nunca. ¿Quiere algo de ti o qué? No se sabe. ¿El nombre tuyo, Jaco Plata, cuál es? José Abraham. ¿Qué tú? Todo el duro, Abraham. ¿A qué tú te dedicas? Abraham, ¿qué tú haces? Un dupeño, vaga, trabajo. Abraham, gracias. ¿Cuál es tu apellido, Abraham? Un tres, gracias. Abraham. Dos, dos cosas. La primera, no se meta, no se meta en relaciones. Este muchacho tiene 32 años y la jovencita tiene 16, la mitad. No se meta en eso, con menores. Primero, que las menores son hijas de fiscales, te va a caer preso. Y lo segundo, ya después que este hecho está, si la familia entiende que es lo mejor, ya lo que tienen que hacer es ver cómo se formaliza eso. Quizás, quizás eso es lo mejor, porque ya hay un hijo de por medio. Vámonos con el general, hay que, déjenme decirle, que hay que darle un voto de confianza al general, porque está haciendo el trabajo. Vamos a ver dos, dos casos, en los cuales la policía está haciendo el trabajo. Vamos a ver primero este. El general confirmó que seis personas son investigadas por los asesinatos. Ya este caso, son tres los asesinatos de este caso, tres. No uno, ni dos, sino tres. Porque la menor, Selena Almonte, de 15 años, estaba embarazada. Esa es una información que tenemos preliminar del INASIF del día de ayer. La menor estaba embarazada. O sea que estos malditos no solo la mataron a ella, mataron la abuela, sino también que mataron el niño que llevaba en su vientre. El general dice que ya hay seis personas detenidas por este caso. Un hecho que consternó al paraje El Cruce de San Rafael, en el distrito municipal de Arroyo Salado, en Payita de Nagua. Vamos a escuchar lo que el general dice con respecto a este caso. Estamos en la investigación, estamos en fase de investigación, procediendo naturalmente. Lamentamos de que la señora falleció, que fue golpeada también. Y no, nosotros estamos trabajando para llegar al caso. Para que esa gente enfrente, en manera más general, la justicia. ¿No hay una persona a presa todavía? ¿La presión es este? No, pero claro, claro. Nosotros tenemos seis personas a presa. Mientras, vamos a hablar otra vez del general y de un acto que sí es que le va a dar una introducción al general aquí en San Francisco de Macorís. Pero antes, vamos a ver, señor director, este caso de este joven, Junior Alberto, que hace esta denuncia de que un señor lo amenazó de muerte. El propietario de un perro que atacó al suyo y que al tratar de defenderlo, el hombre buscó una escopeta y lo amenazó. En la urbanización Jennifer sucedió este caso. Esto es algo que a usted le parecería hasta de risa. Usted, que dos perros estaban, pelearon y entonces los dueños se pelearon ellos y después el hombre buscó una escopeta. Pero es lo que decíamos ahorita. Tiene que haber una intervención de las autoridades porque esto es peligrosísimo. Esto puede generar muertes si no hay una intervención de las autoridades. Vamos a escuchar lo que este muchacho cuenta. Bueno, el dueño del perro me vio y salió y me quería dar una pedrada, entonces yo quise pararlo. Lo paré, pum, nos emburujamos. Entonces después me quiso dar otra pedrada a lo que yo me mandé. Yo me mandé, agarré mi perro y él parece que fue, buscó una escopeta y vino, pum, y me amenazó de que me iba a dar un petuchazo. Yo, bueno, yo necesito, necesito la autoridad de que hagan algo porque yo no me siento, no me siento bien en mi vecindario. ¿Dónde fue? Se amenazó. ¿Fue, eh? ¿Quién es la persona? ¿Dónde fue? Yo no sé quién es. Fue por primera vez que lo vi hoy. Él parece que es un dueño de un edificio ahí, cerca de mi casa. ¿Dónde? La organización Jennifer. De manera que tú temes por tu vida, entonces. Yo tengo por mi vida porque vino y me amenazó con una escopeta y yo no tengo alma de fuego. Ve, entonces yo no... ¿Qué yo voy a hacer? ¿Cómo es el nombre tuyo? Junior Alberto. ¿Junior a qué hora, más o menos? Eso fue como a las ocho y media de esta misma mañana. ¿Por qué fue que él te amenazó, Junior? Él parece... Yo no sé. Yo estaba defendiendo a mi perrito que fue atacado por otro perro y él parece que es el dueño. Yo no sabía... ¿Del otro perro? Ajá. Yo creo que es el dueño del otro perro. Él me dijo que no le dé al perro y yo le dije, hermanito, pero que tú estás viendo que ahí está atacando a mi perrito. Y él lo que fue, agarró una piedra. ¿Cuándo? Yo lo paré. Yo lo paré de agarrar la piedra y nos emburrujamos. Nos emburrujamos ahí. Vinieron otra gente y nos separaron. A lo que él fue, agarró otra piedra otra vez y me la tiró a lo que yo me manté. Él parece que vio donde yo vivo y fue allá mismo y me amenazó con el comer. El grupo empresarial Eufemio Vargas Lima es el líder en logística y distribución de mercancía en la región del nordeste. Por eso, las principales empresas mundiales como Nestlé y Colgate Palmolive han confiado en este grupo empresarial para la distribución exclusiva de su...